Bienvenidos a Luz Cámara Rock, cuarta edición, programa número... no recuerdo. Estamos acá en Tiempos Frateros Chile, 361, San Telmo. Estoy acompañada por El Pela. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Te juego adentro? Bueno, es importante. Es importante. La señora San Telmo. La Alpela, un amigo acá. Hay un montón, sí. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo llegaste? Apurado, pero bien. Venimos los dos, ahora sí. Bueno, recién llegamos, pero bueno, ya estamos acá para la entrevista. Bueno, contamos un poquito de la banda. Estuvieron ya acá el mismo hace poquito, nos agarró la pandemia. Una banda relativamente nueva. Y pequeña. Pequeña. Un trío, un power trío. Es así, el sur que como banda solista, la verdad era... Teníamos una historia con una banda anterior. Fue como, bueno, agarro estas canciones que tengo, que veníamos trabajando, y me voy a armar un disco mío, y voy a salir a revisar lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa? En el interín de todo eso, pandemia, cosas, como te contaba, pasaron cosas que me hicieron guardar el disco, y decido sacarlo cuando se libera la pandemia. Que eso fue agosto el año pasado. En ese momento, me vuelvo a reencontrar con músicos de la banda anterior, y viste que cuando uno salió de la pandemia, es como que venía por color y creíamos que el mundo iba a ser diferente. ¡Dio gente! Claro, sí. Y es como que, no, esto nos enseñó un montón de cosas. Bueno, ya estamos en la misma, pero en ese momento fue como... Me incorporé con ellos, volví a tener onda, y bueno, se sumaron al proyecto de este. Y ahora es un power trío. Yo siempre digo, bueno, que el disco tiene un concepto medio interpretivo, medio personal, porque sale de eso. Sí, sí, me da mucho la atención a esa actividad. Claro, es esto. Viene de ese lado, viste, es como, son canciones que eran las que yo tenía ganas de ese momento, lo que a mí me estaba pasando, y que por ahí, hoy que es un power trío, ellos como que quedan... Por lo menos, o sea, parecería como que sea un artista para empezar parado, que sea un día perfecto y que tengo ahí. Pero tiene que ver con eso, pero bueno, tengo también canciones que hablan de mí, la voy a sacar igual. Claro, y la más hablan de la madre patria, hablan de tu propia madre. Claro, claro. De religión, de política, de arte, cultura, industria. Todo. De todo el continente. Claro, de todo. Todo lo que en ese momento no estaba pasando con la cabeza, es lo que he dicho. Que por ahí es un poco lo que pasa con la banda, ¿no? La banda es, por un lado está lo que hacemos con música, y por otro lado está lo que tengo arros de decir con la letra. Claro. ¿No? Eso siempre, porque con la banda también pasaba. Es una canción que no diga nada, que puede escribir, pero está bueno cuando decís, bueno... Cuando tiene algún mensaje, hay algo detrás, ¿no? Ojo, igualmente tengo dos otras canciones, como si no hay esas, me lo voy a hacer el cuéntico en todas. Pero bueno, como la mayor parte de las canciones, si yo te las explico, tienen un buffet y háblame algo. Me gusta decirlo, que tenga un concepto, que pienses, que identifiques también, que la gente se puede indicar, por ahí con algún tema personal. Claro, porque lea tu canción y la pase para algo, que a él le pasa. No sé, así con tu música yo siempre, ¿no? No, digo... Por ahí eso es lo que me pasa, que vuelvo a tener un renegado con los que está de moda. Pues sí, no puedo, pero... O sea, antes había una música que era para bailar, y otra música que era la que no escuchaba. Sí. Hoy es como que, eso se acortó y es todo lo mismo. En lo mismo que bailás, en el mismo que estás en tu casa. Y lo que estás en tu casa, no me dice el formato de la entrada, No, no leo. ¿No? Digo, qué sé yo, nosotros teníamos... Más todos los géneros que salieron, los subgéneros que a fin de año tenías. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? como funcionaba, porque el rap tiene tanto para decir, ¿no? ¿Y yo otra vez que el rap te escucho, va a hablar de pasarla bien, para no quedarse, y va a estar adelante? Sí, hay... ¿No? Digo... Hay mucha crítica, y es un tema muy, un tema para debatir. Claro, fíjate, nos vamos a la mierda, pero tampoco es que, ojo, tampoco es que el rap no hablaba de eso, ¿no? Claro, obviamente. Pero tenías otras canciones que te venías a poner en un lugar. Tal igual. ¿Y cómo viene ahora la banda, 2022? Mira, tratando de salir del pozo, el pozo general. Sí. Pero se aborró también con toda la pandemia. Claro, sacamos el disco, y vino la segunda onda. Claro. ¿Qué pasa? Ahora que se abrió el rudo, estamos con el problema, y pasa a varios colegas, estuvimos hablando de que, está muy difícil tocar, porque, este último periodo, volvió a matar, porque tú no lo querías. Entonces, las pocas roquerías que hay, es una locura lo que quieras. O sea, es como que... Es una locura y le dan fecha, pero, para dos, dos meses. Para un mes para allá, y tú tenés que revivir, no tome entrada, y tú tenés que pagando para tocar. Y... Si bien... Todo cosa que se te lió tanto, ¿no? Para que sea esa ley. Sí. Y bueno, y hoy es eso. Sí, bueno, entonces, el plan, que es con el mano ya que tenemos ahora, conseguir una fechita aportada, como para hacer una participación formal del disco, como para todo, y una vez que hagamos eso, empiezas a tratar con quien nos invite, donde nos inviten, y donde sea. Bueno, atentos bandas, eh. Ahí. Sí, también la idea es, por ahí, salir un poco del circuito, estábamos hablando, en realidad, de idea de... nada, tenemos las botas, tenemos un sonidito, que nos alcanza. Dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, el único lugar es el que pone las reglas. Bueno, ¿por qué? Dice, ¿qué tocas? Y la gente viene a ver algo. Igual. Los bares, por lo que ganan, no tienen público de YouTube, que va a haber baño. Entonces, como bueno, ¿qué pasa si empezamos a buscar otros lugares? Entonces, volver a tocar en casa. Si tienes una casa, el sábado, ¿qué te pasa? Vamos a acercarnos, vamos a tocar. Más privado. Claro. Decir, bueno, a pesar hay un... O sea, nosotros nos acercamos al público, a un lugar que está mucho más cercano. Lo que es cierto es que vos decís, bueno, voy a tocar un bar. Pero, a un bar vas a tocar por eso. No es que va a ser un bar, es decir, no, es que bar corta 50 personas que vienen, solo a ver bandas, porque acá te la mandan por aquí. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, por ahí ese es un bar. ¿Cómo hacemos esto? Para reinventar. Para mí, hay que reinventar, porque si no, morir en esto. No, no, creo que se puede, creo que hay ideas, hay ganas, si hay ganas. Bueno, eso es importante, que hay ideas que se van a ganar, y bueno, a probar, uno no pierde nada. Si no lo intentás, y no vas a probar como vuelo. Por eso, la banda que quieran, todos los que miran la cultura infernal, por favor, escriben acá al pila. Hacemos un partner, y tocamos por un día en vuelta en Casas. Claro, está buena la idea, así que atentos ahí. También estaba viendo el tema audiovisual. Sí. Fueron muy, muy jurados con eso. Muy, sí. Es como, bueno, yo vengo a estudiar cine, entonces, lo que vino con la música, vino después. Ay, me encanta. Amo el cine. Ah, bueno, entonces la idea es esa, era como, cada video, cada canción, tiene un video. Por simple que sea, o por elaborado que sea, la idea es que, cada canción tenga su, su proyecto audiovisual y su posible. También, adecuándonos a lo que pasa hoy, que las redes, que Youtube, como que la gente está acostumbrada a ver mucho. Por ahí lo que tiene de malo, es que la gente está acostumbrada y tiene que ser muy rápida, ¿no? Y bueno, no es que estudiar las redes para hacer el tipo digital. Claro. No, no te cuento, si te vas a ganar un video, pero te ven un rato. No, no, sencillo. Entonces, la idea es esa, tener una apuesta de deporte que después también te suma mucho, porque vos haces un show, ¿no? Cuando haces un show y tenés un background de videos y de cosas, y de, y dispara, y de técnicas que podés abrir, y bueno, eso está. Sí. Particularmente en este disco, por ahí lo que tiene, es que, todas esas técnicas están, vuelvo a lo mismo, algo muy personal. Claro. Hay videos que hay, hay imágenes por ahí, porque yo pasé una noche de un día, que me dijo que, bueno, esto tiene que ver con la banda anterior, con lo que pienso sobre esto. Bueno, pero está todo ligado. Todo. El que sabe, lo va a entender. Exactamente. El que se pone en profundidad, consumir la banda, lo va a entender. Claro, lo va a entender. Es como las ideologías, o las de adventure, que no viste, no la viste, no es un carajo. Es así. Bueno, con la banda pasa lo mismo, así que es interiorizar, ¿no es cierto? y ahí pueden entender cuáles son las historias. Para que la va. Exacto. ¿a dónde se los pueden seguir? Las redes. Las redes, Juego dentro. Sí. Lo más simple es, Juego dentro desde Instagram, Juego dentro, lo tocas, a partir de ahí entras. Calentón. Toda la vez, en el YouTube, en el canal de YouTube para videos, o playlist de YouTube para escuchar, para aprender disco, que se puede salir obviamente, para escuchar un disco, ehh, bueno, Facebook, y lo más, y lo más. ¿Alguien tripo es el mejor intento del disco? Sí. Es lo mejor para poner todos los enlaces digitales. ¿Y qué pasa? Mucha gente no lo conoce. No, es acá. Acá, to acá. ¡Claro! 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 Ahora se empezó como a poner más de moda. Sí, 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 sí. Pero está buenísimo. Está buenísimo, porque te lo dijiste. Te recuye, un montón de cosas. Para la señora que no sabe buscarte, te encuentra seguro. Exacto. Ahí lo compartís, y listo. Ehh, bueno, esperá. ¡Que nos escuchen! ¡Que nos sigan! Exacto. Síganlos, estén atentos a las redes, también. Toda esta fecha van a estar presentando el disco. También lo pueden decir en el disco. ¿El disco está de Spotify? ¿El disco está de Spotify? Sí. Bueno, no. Me da cuenta de sí, porque viste que lo hacen por un servidor, y creo que está en Apple Music también. Sí. En varios más. Creo que Snapser, la gente... en todas las plataformas. Perfecto. Ina, calculo que... la única falta que puedo dar es que calculo que en mayo hay una fecha de presentación del disco, porque le interesa y intentó el disco y lo escuchó y le va. Bueno, Prima, cuando quieras, te has invitado. Muchísimas gracias por la nota, el espacio. Por favor, los asistentes, los asistentes ahí, siempre apoyando, en Cultura, en Luz Camara Rock, en la radio también, en todas las producciones están ahí. Muchas gracias. No, por favor. Nos reencontra... ¡Paren un momento! ¡Ah, chivo! ¡Comento! Quería mostrar, quiero regresar a viejos rockeros que me regaló la revira y a Glass, un detalle importante, que dice Cultura Infernal TV. La otra vez cumplieron... ¡Dos años, no, chino! Ah, perdida. Sí, los dos años se me fue. Así que, mil gracias, como siempre, apoyando. Gracias a Notre Dame, Libertad y Relics Producciones que no difunde el programa. Así que nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas. Gracias. Gracias.